Mauricio recogió las obras Son para la perra, son para la perra que yo tengo Pero qué perra, pero qué perra Si no sabemos que tengas alguna perra Es la perambre, es la perambre, es la perambre que yo tengo Es la perambre, es la perambre, es la perambre que yo tengo ¡Dale mi perrito! Mauricio recogió las obras que quedaron en la fiesta Mauricio recogió las obras que quedaron en la fiesta Y nos dijo son para la perra, son para la perra que yo tengo Y nos dijo son para la perra, son para la perra que yo tengo Pero qué perra, pero qué perra Si no sabemos que tengas alguna perra Es la perambre, es la perambre, es la perambre que yo tengo Es la perambre, es la perambre, es la perambre que yo tengo Es la perambre, es la perambre, es la perambre, es la perambre que yo tengo Y nos vamos Hola perra, son para la perambre, es la perambre que yo tengo ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos por ver, no me apoyoaron en la fiesta